TELETUBI ¡Hola, buena gente! Pues aquí estamos en el mundo 5 y ya estamos en el último mapa que es básicamente el castillo A por el malote, a por otro hijo de piki Quería que ibas a decir una palabrota No sé, ha sido alto reflejo, tío Aquí hay cosas, cógelas Ok, yo me voy a quitar porque yo quiero el Teletubi Teletubi Con el Teletubi no van a ser foteo Da igual, pero puedo volar Soy un Teletubi feliz Uy, casi soy un Teletubi ha chicharrado Vale, te cuido con las pelotitas ¡No! Joder, también me voy a dar el botoncito Na, 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 na Una vida menos Bueno, ahora es un poco tarde de decirlo, pero puedes romper las bolitas esas con el hielo, ¿vale? Oh, my God Vale, mierda, es verdad Punto, punto danger ¡Danger! Venga, vamos Oh, oh Me he quitado de aquí, por si acaso Eh... Por los pelos Sigo salvando el Teletubi ¡Oh, no! Vale, vamos a mantenernos por aquí que es para coger la segunda estrella que está bastante ulti ya la cabrona Sí Bueno, así lo puedo coger Vale, lo hacemos Al modo malo Bueno, tienes el Teletubi Así que... Tengo Teletubi Pero que nada sobrará Parece ahí que la has rejado Quería que... Creía que te ibas a jubilar ¿Eh? Creía Has quedado todo pro Has quedado todo pro Venga, vamos Hostia Tenga usted cuidado Tenga usted cuidado No, crazy no, lo que pasa es que le estás dando para abajo Hostia, no sé cómo no me he quemado Danger Danger Uy, por los pelos Yo me mato para salir, tío Y tú saltas simplemente con el tertubi, tío Quémate Uff, cómo me acabará ahí, tío Yo qué sé, cómo eres Nap, 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 que te azuzan Nap, mira No me caro que coger estas Uy, hostia que se desliza A ver, hielo, hielo Una vida Has quedado sin TV, tío De igual has quedado sin TV, baja Tengo una vida Tengo una vida Ay, madre mía Que me disparan, tío, que me disparan Ay, qué miedo Me da miedo Joder, me da miedo subirme a la verja, tío Es que da miedito, ¿vale? Te cuida, güey Ah, 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 ah Corre, corre, corre Espérate Uy, hostia, joder Va por saco Ya está Toma Joder El problema va a ser cuando lleguemos al momento Que tiran dos En danger, ya hemos llegado ¡Lezgo tú, Rambo! ¡Opa! ¡Ah! ¡No! ¡Hostia, qué poco he saltado, tío! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Qué detuví! ¡Bien! ¡Buen! ¡Ay, Dios! ¡Que me agarra en pie a la garganta! ¡Buim! 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 Oye, yo salgo de ahí, no voy a ser que salga Muy pa' abajo, ¿sabes? ¿Qué tal teletubie? ¡Tú puedes volar, Teo! ¡No! ¡Yo quiero hacerlo también como tú! ¡No quiero discriminarte, tío! ¡Esto tengo deportivas! ¡No puedo congelar el teletubie! ¿Esto cómo pone culo, Mario, tío? ¡Esto no va! ¡No! ¡Va con segundas! ¡No! ¡No va! ¡Lol! ¡Lol! ¡Bien! Malo, 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 que te pone con la cadena Esto, 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 esto va a molar Con el perro cadena Pero bueno, yo qué sé, ¿cómo se me sonreía? A ver, a ver, tío, como tienen nombres todos Una bola cadena Pues se va, hostia, mierda Tira, tira Ya no se puede hacer lo que hacía el perro, tío A ver, ahí, quita Toma Ahí, espera, no, corre, corre, corre Espera, ¿dónde va? Ah, vale, por ahí Corre, corre Espera, ¿qué? ¡Ca! Joder Donde iba saltando iba deslizándose, tío Mira Qué mierda, tío Me lo imagino que no he ido por ella Casi no, jodo Te mueres aún más nervioso, ¿no? A los desarrolladores de Mario, se supone la fantástica idea de que llevarla contra ella el resto de juegos del mundo En todos tienes que rebotar contra la pared para propusarte Aquí no Además, aún me acuerdo del Metroid Sí, estás confundido, pero yo te relevo, tranquilo Para que esté siguiendo Sunshine a la vez Ahí hemos visto lo mismo que ha aparecido en Sunshine Super Mario Sunshine Va a que variar, ¿no? Lo que Si lo que funciona A la otra carrera ¡Has conseguido todas las monedas! ¡Estrella del mundo 5! ¡Wiii! Manin Otro mundo completado Y bueno, llegamos a otro nuevo Que, por cierto, es la mega hostia ¿De verdad? ¿La mega hostia? ¿La mega hostia? Eso sí ¿Qué le ves de mega hostia? ¿La mega hostia? Oye, espera Está guapo, tío Tío Tofeo, tío ¿Tofeo? Pues sí, mola también, tío ¿Quieres pasar la partida? Yes No Se han guardado todos los datos Vamos a la siguiente Yo lo quería guardar, Teo Mundo 6, mapa 1 Pues te jodes Pues vamos a poner Na, 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 na A ver si no muero Que tengo que subir pitas Sí, pues este mapa específico Favorir es un rato Aquí Lo que vaya a ocurrir con los trogloditas estos Tendrá el nombre Pero lo vamos a llamar trogloditas, tú Lo llamas tú trogloditas, tío Joder Pues cómo lo llamamos, tío Trogloditas Yetis ¿Cómo que yetis? No me jodas, tío Me llamo Nunu No, Nunu es un No, Nunu es el enano Que tira encima Ah Pues ahí Nunu mata un yeti Claro, Nunu Es un yeti Claro Pobre yeti, tío Amas lo dice No cabréis al yeti Que nos desviamos del tema Sí puntamente Es poquito A ver Esto A ver, creo que Que me voy a estar infinito Y más allá ¿Qué tal, bro? De perlas No me si me tiras ¿Cómo que? Yo me he ido a sobrevivir Oh my god Espera, que te ayudo Joder La mierda, tío Joder Es que tendríamos que haber ido directos Ahora va a ser una historia ¡Core! ¡Bota cubierto! A ver, esto vamos a hacerlo en un orden Que dejen de salir tantas balas Porque es que esto no es tu tía así A ver Tú salta directo, ¿eh? Ya, ya, ya A ver No, no No, no Ok, ok ¡Sí, señores! ¡Soy pro! A ver ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Venga, te espero Venga, te espero ¡Uy! ¡Nanane! ¡Wuuu! ¡Cabro! ¡Que te quedas crudo! ¡Venga, que tú puedes! ¡Venga! ¡Venga, que yo te doy monedas de aquí! ¡Wu! Tengo que estar ahí en medio La persona normal y corriente tendría que saltar encima del Yeti ¿Del Yeti? ¿No de la trogodita? O sea, para que vaya solo jugando solo va a ser una putada Porque es difícil de conseguir, la verdad Esto puede saltar desde allí, tío Oye, ¿por qué yo voy por aquí? Porque eres un trogodita Moneditas, monedito vidas A ver, vamos, baja Moneditas, ¿eh qué? ¿Cómo salta? A eso sí Uy, ¿cómo subes ahí, tío? A ver Ah, vale, vale, vale Iba a decir, coño, que no lo quiero coger ¡No lo puedo coger! ¡Hostia, no! A ver ¿Qué cojones? A ver Con un orden, porque si no Ah, me hago un caminito A ver, vamos a cogerla Vamos a cogerla Uf, por los pelos Uf, por los pelos Uy, ¿qué coño hago yo ahí saltando, tío? Oh, sí, nena Pues esto Esto aún no es nada Hay otra parte que aún tiran más los putos misiles Me va a dar Por los pelos Una vida Una vida A ver, atento, porque esto lo tenemos que hacer Esto lo tenemos que hacer Mira esto No, tomo la madre A ver, que esto hay que hacerlo a los dos al mismo tiempo A ver, vamos Hostia, ¿por qué ha ido a baja a la primera, tío? Vale, entonces quedas ahí ¡Jajajaja! Nanananana Nanananana Vemos al juego Jajaja Hay que llegar antes Jajajaja ¡Ajajajaja! ¡Tare quieto, eh! ¡Jajajaja! ¡Oh! 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 ¡Pasas mierdas! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Me han encerrao! ¡Oye! ¡Me han encerrao! ¡Me han disparao, tío! ¿Por qué no te dispara? ¿Por qué no te dispara? Ahora, aleluya Tenemos que aprovechar las balas, eh Vámonos, vámonos, corre Corre, corre Sí, pero si no me pisas, tío Corre, corre, corre Corre, corre ¿Sabes que tengo el peligro de comerme las piedras Y voy detrás de ti? Toma, corre, corre, corre Corre, corre Ay, no Me voy a botar de Vale, espérate No Vale idea Bueno, pues espérate Hacemos como a lo chito A ver, nosotros podemos hacerlo, pero claro Hombre, le explicamos Simplemente lo que tenéis que hacer es Cuando lleguen las balas en este sitio Es saltar, bueno, correr antes que las balas Llegáis a esta plataforma Saltáis encima de las balas Y rebotáis en las paredes Pero nosotros vamos a hacer algo cheto Vale, vente Ay Hombre, no Yo creo que posiblemente estén jugando mucha gente Yo quiero enseñarlo Vamos, vamos a enseñarlo Bueno Vamos a enseñarlo Más que nada es que nosotros no lo hemos conseguido Yo quiero conseguirlo ¿Qué pasa? ¿No me sigues o qué? Hombre, si me puedo el librar, el moverme Ahí estamos Espera que lance Ahí Espera que lance un par Creo que tienen que disponer desde allá No estoy seguro Sí, porque son más altas La verdad Claro Pues espérate Si empiezas a hacer manito Oye, le voy a ir rapidito Ahí estamos Esta es la bala que tenemos que seguir Esa es de arriba Vamos a probar Bueno, pues vamos Vámonos Joder, pues sí que suena mucho, tío Joder Llego rápido, tío Ay Corre Ay Corre Corre Ay Venga Ay Ay No le he puesto en la trayectoria Pero salta Joder Joder Que si no hay que volver para atrás, tío No, no, no te arriesgues Déjalo Brother Lo hemos intentado Eso es lo que cuenta Pero si hemos llegado, ¿no? Qué coño, coño, tío What the fuck Qué cosa más rara Hostia, es jodida de coger esa manadita Se nota que la dificultad ya empieza Hombre Que si no, esto sería un cachondeo Nuestros vamos juntos y podemos hacer cositas raras Hombre, yo creo que mucha de la gente Ahora lo tengo Así que nada, gente Cortamos aquí Espero que os haya gustado Y si es así, ya sabéis Comentad, suscribiros y esas cosas Todo lo más importante Gracias por seguirnos Agure Uy, eh